Jóvenes que transitaban en una vía con una actitud sospechosa, esto por los exteriores del centro comercial Plaza Norte. Ellos fueron detenidos luego de haberse les encontrado droga escondida en sus partes íntimas. Este joven fue requisado hasta en sus partes íntimas. No le sirvió de nada intentar dar una buena apariencia de vestir. Estamos en la avenida Tomás Valle, con Panamericana, se procede a intervenir dos sujetos. Para este sujeto de 25 años y su acompañante, eran pocos los dos paquetes de droga que llevaban escondidos. Esa es la mochila del señor, acá. ¿Sus documentos tienes? ¿Su debe? Por ahí, por ahí. ¿Son dos? Revise todo, revise todo. Todo, todo, saca todo del piso, todo el piso. Estos jóvenes procedentes de Huánuco fueron requisados de pies a cabeza, encontrándose en su poder, pasta básica de cocaína. Lo voy a abrir para cerrar. Allá, vete, pasa malo. No, no, no. Al parecer, pasta básica de cocaína, ¿eh? Se va a proceder a la 4-1. A la de Pinkri. A la de Pinkri de... Solo. Solo. A uno de ellos se le encuentra dentro de su boxer envuelto en papel aluminio, y al otro en su mochila, una mochila color verde. Haciendo un total de los dos paquetes, 850 gramos de pasta básica. A media mañana, estos sujetos se desplazaban por inmediaciones de un conocido centro comercial en Lima Norte. Cualquier persona que está en una situación irregular o con una actitud que está incurriendo en algún delito, tiene la tendencia a ponerse nervioso, y eso es percibido por el personal de la División de Emergencia. A uno de ellos es Falcón Aguilar Carlos André, de 19 años, y Ortiz Cajas Marco Antonio, de 25 años. Dos personas menores de 25 años, nuevamente involucradas en la comercialización de drogas. Yo estaba acompañando a mi amigo. ¿Quién es él? Mi amigo es. ¿Tu amigo es? Mi vecino. ¿Sabías que iban a ir a recoger droga? No, no. ¿Ah? ¿Sí sabías? ¿Te dijo? Él lo va a... ¿Pero te dijo para que lo acompañes? Lo acompañaron, sí. ¿Pero sabías que iban a recoger? No sé, yo no sabía que iban a recoger. ¿Ah? No sabía que iban a recoger él. ¿La droga que se está encontrando en la mochila? Me lo han mandado. ¿Quién te lo ha mandado? Un señor de la Chacra. ¿De la Chacra? Sí. ¿Dónde lo has recogido? Allá en la agencia. ¿Ah? En la agencia. ¿Sabías que era droga? Sí, me dijo para entregarla. ¿Cuánto te ibas a pagar? 500 soles. 500 soles. ¿A dónde ibas a llevar la droga? Ahí, a Plaza Norte. ¿A quién ibas a entregar? A su contacto de él. ¿A su contacto de él? ¿Ya tenías el contacto? No, pero no lo llegué a encontrar, también por eso estaba andando por ahí. Para el abogado Mario Arribas, los jóvenes son captados para incurrir en estos delitos, por lo fácil que es persuadirlos. Se les manipula. Como chicos que no tienen trabajo, no encuentran trabajo, desgraciadamente, es un tema también laboral, entonces se les manipula para llevarlos a este tema delictivo, ¿no? Y como es gente que es inexperta, no tiene experiencia en la vida, entonces incurre en ese delito, pues. La droga decomisada está valorizada en cerca de 2.000 soles, monto que se incrementa al convertirse en ketes que luego son microcomercializados.